Esta nueva convocatoria de becas para estudio de idiomas en el extranjero forma parte del esfuerzo que desde hace años viene haciendo la Consejería de Educación para impulsar el dominio de los idiomas extranjeros como herramienta fundamental en la formación básica de cualquier alumno madrid. En ese contexto se inscribe esta nueva campaña de becas que está dirigido a alumnos de tercero y cuarto de la ESO y primero de bachillerato. Básicamente lo que queremos es que se haga una experiencia de inmersión lingüística de al menos dos semanas de duración y con un mínimo de cinco horas de enseñanza real de inglés diaria. La convocatoria sale por medio millón de euros y esperamos que el número aproximado de beneficiarios ronde los 400-500 periodistas. El criterio para la selección de estos alumnos que van a poder ir a Inglaterra, a Francia o a Alemania, que son las tres lenguas que hemos seleccionado, aunque fundamentalmente estamos convencidos que la mayor parte de ellos irán a países de habla inglesa, el criterio va a ser fundamentalmente de carácter académico. Vamos a exigir que para poderse presentar a esta convocatoria los alumnos hayan tenido como media seis en el curso anterior, es decir, los de tercero de la ESO en segundo de la ESO, los de cuarto de la ESO en tercero, y también una nota de seis como mínimo en la lengua escogida para la que quieren hacer la experiencia de inmersión lingüística.